Estamos iniciando las actividades del 2024 con esta jornada. Queremos todos los meses tocar algunos temas que le interesan a la comunidad y teniendo en cuenta que febrero es el mes del cáncer, el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y el 15, el Día de Prevención del Cáncer Infantil, hemos decidido tocar estos temas que creo que a la comunidad les interesa y por ahí nos da un poco de miedo a la palabra cáncer. Lo que queremos hacer es una jornada de prevención del cáncer. No vamos a hablar de un cáncer en especial, sino en general qué medidas podemos tomar. Hay muchos cánceres que se pueden prevenir tomando algunas medidas y bueno, eso queremos trabajarlo. Va a estar la parte médica que va a dar la generalidad del cáncer, va a estar el obstetra hablando de cáncer de mama y prevención de cáncer de mama y de útero, el personal de APS sobre BPH y yo voy a hablar sobre prevención del cáncer y alimentación. Es importante también brindar este mensaje seguramente a la comunidad para que se acerque, para que estén interiorizados, para saber cuál es la sintomatología también, cuáles son justamente las cuestiones que hay que tener en cuenta, más que nada para la prevención. Exactamente, o sea, es esto, la prevención es estar antes de, y bueno, cuando ya está instalado, bueno, obviamente ya llevamos tarde. Muchas veces llegar a tiempo, no es que vamos a librarnos de la enfermedad, pero por lo menos poder, claro, bajar el riesgo que tiene. Así que los estamos invitando, va a ser mañana de 9 a 12 en el salón del SIC2, y bueno, queremos invitar a toda la comunidad. Bien, Rosa, ¿qué otros temas van a abordar en esta jornada? Buen día, bueno, como agente sanitario, nosotros estamos encargados de hablar sobre la vacuna BPH, qué significa BPH, para qué, los síntomas, y por qué se le coloca a los niños de 11 años, y por qué se le coloca a los varoncitos también de 11 años. Así que están invitados, todo, toda la familia, lo del sector que pertenezca al SIC2, y lo que no pertenezca también que vengan, porque es muy importante saber sobre la vacuna. Este, ahora estamos en una situación riesgosa, que es el cáncer, que, bueno, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado, y para eso es la vacuna. Así que invitamos a todos pericos que vengan y nos acompañen mañana. Es importante, ¿no?, estar en contacto y saber, y justamente despejar dudas con profesionales, que sepan abordar el tema. Sí, sí, es muy importante, tienen que llegar acá y preguntarnos, no quedarse con las dudas, porque para eso estamos nosotros, que somos los agentes sanitarios, para enseñar e informar, por eso se llama atención primaria de la salud, porque los agentes sanitarios están primeros, para prevenir. Hay muchos tipos de cáncer y es importante saber cómo abordarlo y saber también, justamente en cuanto a lo que veníamos comentando, la prevención, más que nada, cómo detectar, en caso de que sea así, lo más antes posible. Sí, por eso, eso mañana vamos a explicarle qué tipo de cáncer es para el niño, como, bueno, como el cáncer de escroto, cáncer anal, el orofaringen, el varoncito, en las niñas, cáncer de útero, cáncer de vagina, de vulva, esos son los cánceres más importantes que se va a hablar mañana. Así que tienen que llegar y preguntar. ¡Gracias!